Parece que antes, cuando entrábamos aquí en el programa y estabais probando, estabais tocando una de Mar Mola, ¿no? Sí, es la primera que vamos a tocar, la del Baby Boomer, que precisamente esa canción sale del LP donde salió la famosa Los Bailes de Marte, Divina Estás, que la hicieron Radio Futura. Ah, es un primer ángulo, no sé qué me ha grabado. Son cuatro temas en exclusiva, inédito, solo para hoy, que luego... que se puso de bola. Lo novedoso de esas cosas estrellas con esos turnés, los camps, entonces nosotros salimos de esa magia cabernosa de la que todos esos mundos dan y nosotros absorbimos todo y de repente todo en el coraje y las estupendades. Aquí en España también estaban como financiados por todo mágico, desde las películas de los grupos mágicos de los años 60 españoles, los ides, los estudiantes, los bajos locos, todo aquello que a nosotros nos traía muchísimo. Y decidimos montar un grupo que se llamaba Tolly Piernecilla y los naves del gato. Entonces Tolly Piernecilla se dan porque yo tengo las piernas de un portentaz y yo era un muy bailón, me gustaba mucho bailar con carroll. Y en casa de mis hermanos había un disco de los Beatles, un disco que se llamaba con el mejor de Nick Clapton y el slide de T-Rex. Pero yo empecé a escuchar los Beatles de la última vez del trama y empecé a escuchar los roca-roles, a que es para que estos hacen los Beatles y de ahí me empecé a escuchar los originales, los roca-roles, Camper y la de William, etc. y precisamente el Naughty Book. Y luego, bueno, pues luego a través de José Luis Salvador y a través de Radio 3, pues ya con los ides y nosotros lo que había mencionado antes, pues ya empecé a montar más bandas, más bandas, más bandas, más bandas. Luego yo empecé a hacer versiones de los Clans, el White Power, un instrumental que me tenía empaucadísimo toda la vida. Y otra serie de cánceres que han sido más que banderas de lobos negros, han sido como los Clans, los Clans, los Clans, etc. Y al momento caímos sin salida. Y luego cayó Fondel Lobo y luego también Lobos Negros. El nombre, como he dicho de la película American Graffiti, que ahí salía un doctor de radio, una bulti distorsionada que se llamaba Jack Furman. Y entonces, pues bueno, a mí eso del Lobo me contigo. Entonces, acá y Fondel Lobo, Lobos Negros. Y aparte a mí tantos grupos que se llamaban Cats, Team Cats, Policats, Stray Cats, y bueno, ya que me ha ocurrido eso tantos ratos. Y entonces, ya pues, por filo de lobos negros. Y lo de negros es por el Raymond Blues, que siempre me ha encantado la música negra, y por las cazadoras, que son la música negra. Y bueno, y luego pues ya a través con Lobos Negros, ya grabamos nuestro primer EP, que funcionó bastante bien, o sea, como se les habla de un poco de hilo récord, y ya era muy, muy novedoso, ya había roto con el panorama, porque era muy bocadilla y muy salvaje, y de ahí empezamos a grabarlo con nuevos medios, con Mario Pacheco, que es un ángel de Arizona, un tío que lo ha dado todo por la música y lo sigue dando. Y bueno, pues luego ahí le traigo. Fuimos gracias también a ZOA Radio 3, que fue produccionando al parte de Inke, María Frey, Juan de Pagos, están promocionando toda esta música que hacemos nosotros, y ahora pues ya nosotros estamos creciendo, madurando, haciendo tóquicas por Europa, a las cazadoras, a las cazadoras, a las cazadoras, a las cazadoras, y cosas así. Y sobre todo, la que ha tenido, la repercusión ha sido todos los días que hemos estado en Estonia y a Finlandia. Queremos seguir bastante, se habla muy bien de nosotros, nos conocieron mucha gente, nos conocieron los niños como Melrose, hemos visto bancas explotantes por allí, y bueno, pues probablemente, pues vamos, tenemos pendiente una gira por México, tenemos pendiente una gira por Estados Unidos, tenemos pendiente una gira por Japón, y pues, hemos tenido un propósito cada vez más conocido con la altura de playa. Bueno, y por último, ¿proyectos también durante la música? Bueno, ¿proyectos? Todo el mundo habla de mi guitarra de ferámica, que es un proyecto que va a revolucionar. Vamos a sacar un nuevo disco, este que prácticamente saldrá con mi DVD también, de Finlandia y Historia, y entre dos cosas también, vamos a hacer películas, y como ya sabes tú también, hemos hecho muchos cambios de películas, o sea, es lo malo, bueno, un poco de esas cosas que se llama, en el disco para que se va a hacer una película. Entonces, pues, tenemos estos proyectos con películas todas, cuando le ha ido, cuando está, lo que ha sido, pues, a la historia que es que hay más importante que hay más que la historia, que se ha mandado, que se ha mandado, la historia que se ha mandado, la historia que se ha mandado, la historia que se ha mandado, se ha mandado, se ha mandado, se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado de televisión, de las redes sociales, y bueno, pues, un conjunto que lo estamos marcando la pauta de la buena música, y de apoyo a Rock Rock, como ya he dicho, desde Radio Sensación, con el Profe, por supuesto, Radio 3, y a la producción Amantes, que a nivel de provincias funcionan muy bien, en las sesiones son las pequeñitas de radio, la universidad, por ejemplo, esta puerta, era como antes, y, sobre todo, los canciones tampoco ya no se ven mucho, las entrevistas también las veo un poco caóticas, en general, las revistas musicales, pero bueno, nada nos hay un poquito entre las variedades y bueno, ustedes no tienen mucho que ver con la pared, pero bueno, creo que hay un punto que va a convertir a la parte, y eso a todos, por supuesto, es que, por supuesto, todo en general, como este, el programa de la música, como este, el programa de la música, que es un programa de música, resulta a Elvis, por ejemplo, y es el llevarle a la guitarra a Elvis, al escenario, pero también, escucha que marmel, también bebe, estaría amarga bien, y, luego, por ejemplo, muchas mas cosas, entonces, puedes poner al escenario, pero también, por supuesto, por supuesto, con los cariás de la música, y luego me dejo de este programa, abrigo aquel inmenso, mis amigos, para poder disfrutar y pasarlo bien. ¡Ay, mira! Cuando entrábamos aquí en el programa y estabais probando, estabais tocando una de marmolas, ¿no? Sí, es la primera que vamos a tocar, la del Baby Boomer, que precisamente esa canción sale del LP donde salió la famosa Los Bailes de Marte, Divina Estás, que la hicieron Radio Futura. Ajá, en su primer álbum, Música Moderna. Son cuatro temas en exclusiva, inéditos, solo para hoy, que luego...